Nuzlocke Challenge de Pokémon Reglas usadas Número 1. Solo se podrá capturar el primer Pokémon que encuentre en cada nueva área. Número 2. Si un Pokémon pierde sus puntos de vida, se considera muerto, ya no puede ser revivido, y debe de ser puesto en libertad a la brevedad. Número 3. Cada Pokémon debe de tener un nombre. Número 4. Se banea el uso de centros Pokémon para curar. ¡Alto ahí! ¿Te han agobiado nuestros muros invisibles? No, de hecho ya pasé. Estoy entrenando. Estoy entrenando. Así que veamos, veamos. Domador Pedro utiliza un Sandslash. Y miren qué perfecta oportunidad para volver a subir de nivel. Esto es hermoso. Solo esperemos que me pueda. Claro que va a poder, pero veamos qué tan fuerte es. Es muy eficaz y... Cuchillada. Esperemos hacernos fe. No, no fue tan fuerte. Bien. Perfecto, es muy eficaz. Es muy eficaz. Eso fue hermoso. Y... no subió de nivel, pero casi. Ah, y un Arbok. ¿Quieres cambiar? Sí, sí quiero cambiar. Ay, cómo odio los Arboks. Obesidad mórbida. Corre. Haz lo tuyo. ¡Electro! Bien. Demolición. Veamos qué tan fuerte es Demolición. Ah, no puede ser. ¿Cómo me paralizas? A ver... No es muy... No puede ser. No es muy eficaz. Bueno, entonces... Nada. No nos quedará otra cosa más que dormir... Y esperar que no lo maten. Eso es horrible, ¿sabes? Es horrible. Mordisco. Sí, no hay problema. No importa. Ok. No baja absolutamente nada. Ok. No puedo creerlo. Estoy perdiendo. Despertó y retrocedió. Maldición. Otra Demolición. No es muy eficaz. Ya sé que no es muy eficaz. Pero Rocosa está gorda. Es lo único que puede... Vencer. Ok. Sacaremos a Dinosaurio. En una de esas, Dinosaurio da la sorpresa. Bien. Chirrido. Ok, 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 ok. Eh... Recurrente. Veamos si el recurrente es suficientemente fuerte. Para estas víboras... No, no es fuerte. Para estas víboras yo tenía Rocosa. Necesito a alguien que tenga ataques de roca. No puede ser. No puede ser. La defensa de Dinosaurio bajó mucho. A ver, Látigo Cepa. No es muy eficaz. Oh, maldición. No puede ser posible. Solo más. Solo más. No lo envenenes, no lo envenenes, no lo envenenes, no lo envenenes. No. No te lo digo, Cepa. Sí, ya sé que no es muy eficaz. Es lo único que tengo. O bueno, tengo placaje. Ah, joder. Placaje baja más. Está bien. Derrotaste a Domador Pedro. ¡Guau! ¡Qué bien luchas! Sí, claro. Si luchara bien, entonces... Tu jefe me haría los mandados. Pero antes vamos a curarnos a todos. No quiero que ni por un segundo, por un punto de vida, me los maten. Este es el más... El gimnasio más difícil al que nos hemos enfrentado. Y creo que será un buen... Un buen ending para... Para el video. Recuerden que si me matan a los seis Pokémon que llevo, es game over. Así que... Esto está más difícil que nada. Y veamos qué les puedo enseñar. Es que no tengo nada aparte. A ver. Excavar. Alguien de tierra que lo pueda usar. Junior macho. No, pero él no es de tierra y no está fuerte. Dejar de aprender. Sí. No, necesito ataques. Necesito ataques para los fuertes. Como este. Polla, ¿tú vas a aprenderlo? Sí, sí, sí. ¿Quieres sustituirlo? Sí. ¿Qué movimiento debe de olvidar Polla? A ver. El que baje menos. Tornado. Será Tornado. Vamos, tú puedes, Polla. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Ustedes van a poder. Ustedes van a poder. Bien, aprendí a la de acero. Y creo que es todo. Estamos total y completamente listos. Para el posiblemente último capítulo del Nuzlocke Challenge. Así es. Guajajaja. Alguien tan enclenque como tú se atreve a desafiarme. Me parto de la risa. Como maestro ninja te enseñaré qué es el miedo. Sentirás la desesperación de las técnicas del envenenamiento y del sueño. Adoro a mis temidos Pokémon del tipo veneno. Y aquí ha llegado mi némesis. Con la hermosa música del líder de gimnasio. Tiene cuatro. Ok. Es fuerte. Iniciamos con un Koffing. Nivel 30. Fuck. Estoy frito. Ok, ok. ¿Qué poder sacar? Polla. Saquemos a mi polla. No puede ser posible. No puede ser posible. No puede ser posible. Yo sé que puedo. Pantalla de humo. Un golpe aéreo. No. Ataque. Ala de acero. El ataque. ¿Cómo es posible que falles? ¿Cómo es posible? No. Un golpe crítico. Joder. Vamos, vamos, vamos. Hazle daño. Hazle daño. No le haces. No, 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 no. 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 Tengo que cambiarla. No, 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 no. Regresa, 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 regresa. Obesidad mórbida. No me importa. Ve obesidad mórbida. Al menos si a ti te duermen puedes atacar. Y si te envenenan puedes dormirte. Entonces. No puede ser posible. Sabía que llegaría el momento. Pero no sabía que llegaría tan rápido. Me gustó hacer el Nustlep Challenge en serio. Pero no creí que llegaría el momento de perder. Creí que se lo iba a lograr. En fin. No es muy eficaz. Ok. Un último de residuos. Y vamos a dormirla. A dormirlo. Duerme, obesidad mórbida. Duerme. Lo más seguro es que le llene la vida al desgraciado. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Maldito bastardo. Obesidad mórbida se fue a dormir. Y obesidad mórbida atacará con ronquido. Solo son dos ronquidos. Ok. Espero que el ronquido le baje más. Vaya. No puede ser posible. Resiste, resiste. Wow. Resistió. Como los grandes. Como los grandes. Como los grandes. No puede ser posible. No, obesidad mórbida se queda. Todavía puede atacar. Pero. No puede curarse de nuevo. Por lo que vamos a curarla nosotros. No puede ser posible. Hiperpoción. Ok. Armadura ácida. Bien, 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 bien. No hay problema. De por sí no puedo siquiera golpearlos. No, no hagas reducción. No, 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 no. Ah, está dormido como un tronco. Eso no puede ser. Una demolición. Vamos. Demolición. Espero que este sí le baje. No es muy eficaz. Ya mi risa es risa de nervios, ¿saben? No tengo ataques. Rocosa que ahorita me podría estar ayudando. Está muerta. Y creo que... Es el fin de la gran e increíble serie... Del Nuzlocke Challenge. Fue divertido mientras duro. Lo sé. No quiero sacar a los otros. Estoy seguro que los va a destruir. Pero bueno, mientras... Ya sé. En lo que se... En lo que intenta atacar... Vamos a... Revivir a polla. Sí, no importa que te reduzcas. Esto ya está perdido, pero al menos perderemos como los grandes. Residuos. Sí, no importa. No importa. Necesito que... Le bajes vida. Aunque bajes demasiado. No puedo creerlo. Y un antídoto. Ok. Reducción. Sí, no importa. No importa. Tengo un pequeño plan que no creo que sirva, pero... No puede ser posible. Vamos, Obesidad Mórbida. Tú puedes. Residuos. Exacto. Es lo que esperaba. Obesidad Mórbida se fue a dormir. Esta batalla... Sí, realmente es... No puedo creer. Maldición. Ronquido. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. No, 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 no. Ronquido. El ataque... Ah, no puede ser. No. Uno. Con un uno. Puede ser posible. Oh, fue un golpe crítico. Hermoso. Pero, ¿qué tengo? ¿Qué más tengo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un elixir. Ah, restaura 10 pp. Esto lo necesito, joder. ¿Por qué no lo había visto antes? Ok, restaura todo. Medicina de Cuidado de los PS y el estado de un Pokémon. Ok, esto lo usaré. Bien. Si todo sale bien, entonces... Residuas tú de tus residuos, estúpido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por fin, por primera vez en la historia de Pokémon estoy utilizando los ítems que nos dan. ¿Dónde está la cosa esa? Ah, era el elixir. Sí. Obesidad mórbida, pepes restaurados. Ok. Ok, ok. Descanso. ¡No, no, 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 no! Obesidad mórbida está muerta. Era la única esperanza. Ok. Voy a ver. No puede ser posible. Todos están cayendo. Caen como moscas. Eh, ataque ala de acero. No le baja absolutamente nada. No, puede ser. Está envenenado. No puedo creerlo. Golpe aéreo. Golpe aéreo. Ala de acero. Ataque ala. Ataque ala. Ataque ala. Ah, falló. Y murió. No sé, al menos que muera por ataque. Ahí va otro. Les dije. Ja, ja, ja. Sería difícil. El más fuerte que me queda es dinosaurio. Placaje. Creo que es lo que más les afecta. Voy a llorar. No puedo creer que haya... No, no, no te atrevas. Ya habías llenado la vida al otro. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Esto iba tan bien. Había capturado una mat y todo. En fin. Ah, por cierto. Dejaré el link de NovagameNet en la descripción para que vayan y chequen sus videos. Están bastante padres. Fin de la publicidad. Regresemos a llorar. Entonces, el antigo cepa. Hoja afilada. Antigo cepa. ¿Cómo que fallas? ¿Cómo que fallas, dinosaurio? Es imposible. Señoras y señores. Se acabó. Bueno, después de seis meses. Después de como... Creo que este es el capítulo dieciséis. No creí que llegaría el momento, pero... Al menos creí que iban a durar... Veinte capítulos. Adiós, dinosaurio. Fuiste un buen amigo. Lo más fuerte que me queda es M. Y... Es casi... Diez niveles arriba. Más de diez niveles, maldita sea. Furia, furia dragón. Veamos si eso le baja. Ah, no puede ser que eso le baje. Eso es imposible. Eso es completamente imposible. El veneno le resta salud. Sí, lo sé. Pero si logra matarlo... Le pongo un altar. Veamos. No, 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 no. No nos rindamos. No nos rindamos. ¿Dónde está el antídoto? No. Ok, 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 ok. Será su último ataque. No, ¿cómo que fallas? Maldita sea. No puede ser. No, 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 no. Murió. Al menos quería darle un digno final. Adiós, M. Después sigue Matt. Pobrecita. Acaba de llegar y ya se va. Doble patada. Picotazo venenoso. Mordisco. Corte. No hay nada bueno. Mordisco. No es muy eficaz. No puede ser. No me digan que... Oh, pero fallan sus ataques. Vamos, Matt, tú puedes. Yo se los dije. Debí de haber ido a entrenar. No puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Vaya, 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 vaya. El ataque de Matt falló. Vamos, 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 vamos. Ay, ¿cómo voy a envenenar algo que ya esté envenenado? El ataque de Matt falló. No, es que ese ataque de reducción hace que los Pokémon fallen sus ataques contra ellos. Es imposible. Vaya, por fin. Nada, no es muy eficaz, lo sé. Doble patada. El ataque de Matt falló. Rayos, Matt, tú puedes, tú puedes. Doble patada. El ataque de Matt falló. No puede ser posible. Doble patada. El ataque de Matt falló. Es en serio. Todos estos malditos ataques fallan. Pero no es su culpa. Es culpa del Mok. Bien. Una. Dos. Y no se mueve. Ni siquiera se movió. Ah, creo que corte es lo que más le afecta. Al menos eso. Pero ya no me está atacando. ¿Se dan cuenta? No puedo creerlo, pero... Voy a subirle la vida a Matt. A ver dónde está un máximo ejempelente. Pipita, amuleto, antiparalizad. Super poción. Vamos a subirle la vida a Matt. No puedo. No creo que Matt haga que venza este gimnasio. Si no, le pongo un altar en serio. Mordiscos. El ataque de Matt falló. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Tengo un... Un precisión X. Mientras él va a seguir... Creo que ya se le acabaron los ataques. Eso es buenísimo. Por lo que puedo yo... Bufear a mi Matt todo lo que pueda. Veamos qué más hay, qué más hay, qué más hay. Pueblo estelar, piedra lunar, cuerda huida, antídoto, antiquemar, super repelente, gafas de sol, amuleto, pepita. Piedra hoja. Ok, se acabaron. Pero al menos eso ya me da... No puede ser. No afecta a Matt, lo sé. No la afecta. No la afecta. Matt usa mordisco. El ataque falló. Y así nos vamos a pasar todo el rato. No afecta a Matt. Uno que no le afecta y la otra que no ataca. A ver, corte, veneno. Los ataques de veneno sabemos que no. A ver, corte. Reducción. Ya no puedes reducirte más. Mordisco, otro mordisco. Sí. Es imposible. Corte. A ver si el ataque normal hace que baje un poco. Ah, el ataque de Matt falló. Bravo, bravo, bravo. Escuchen la desesperación. Escuchen. No puede ser posible. Corte. Falló. Corte. Falló. Reducción. Falló. Corte. Falló. Reducción. Falló. Armadura ácida. Falló. No puedo creerlo. Pero bueno. ¡Oh! Le bajó una línea. Perfecto. En algún momento se le tienen que acabar los ataques. Y comenzará a utilizar ese ataque que también le baja vida. Y con eso. Vamos. Tú puedes, Matt. Tú puedes, Matt. Wow. Al menos. Al menos sabemos que. Matt está dando una de las mejores batallas. que algunos Pokémon en este Noslop Challenge han dado. Vamos, vamos. Tú puedes, Matt. Tú puedes, tú puedes. Escuchen nada más la desesperación del botón. Y aún así no, 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 no. No logra. ¡Ah! Picotazo meninoso. ¡Bien! ¡Corte! Un golpe crítico. ¡Wow! Le bajó mucho. Vamos. Tú puedes. Otro mordisco. Esperemos que ahora sí le logre dar. Vamos. Puede ser. ¡Eso! Es hermoso. Un poco más. Un poco más. Unos 40 mordiscos más y 50 cortes y listo. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Ok, el ataque falló. Sí, no hay problema. El ataque de Matt falló. No hay problema, no hay problema. O sea que con tres cortes, con tres cortes que le dé... Tres cortes o un mordisco. El problema es que los mordiscos solo me quedan cuatro y todavía me quedan dos Pokémon para vencer. No creo lograrlo, saben que no. Saben que no lo voy a lograr. El ataque falló. No puede ser posible. El ataque falló. Matuso corte, el ataque falló. No, no puede ser. Armadura ácida. Ok. Dos cortes con dos cortes que le den ya es suficiente. Vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Bueno, haremos un mordisco. Esperemos no se eche a perder. Se echó a perder. Perfecto. Otro mordisco. Ok. Vamos, vamos. Eso, eso. Asombroso. Espero que suba de nivel. No subió. Un coffee. Bravo. No, no quiero. Ay, es de igual nivel. No puede ser posible. Mordisco. Pantalla de humo. Bravo. Me bajó la precisión. Doble patada. Veamos si doble patada puede hacer algo. No. No hace absolutamente nada. No es muy eficaz. Número de golpe es dos. Otra pantalla de humo. Utilizaré mi último mordisco. Autodestrucción. No, 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 no. Resiste, no resistió. Ahí fue macho. El último que me queda es Junior Macho. El último. Ok. No puede ser posible. No se puede. Vamos a aventar dinero. Ya, lo va a matar de un golpe. Señoras y señores. A Venom no le queda un Pokémon. He perdido contra el líder Koga. Venom tuvo que pagar 1680 PokéDólares. Venom está fuera de combate. Y ahí fue el Nuzloc Challenge. Espero les haya gustado. Espero les haya gustado la serie. Los que no la han visto pueden revivirla. Y bueno, eso fue todo. Fue bastante, bastante difícil. Espero les haya gustado. Si fue así, ya saben qué hacer. Darle like, suscribirse y compartir el video. Ahora pensaré que otro juego jugar. Si. Bye bye. Gracias por ver el video Gracias por ver el video